Bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al consejero de Presidencia el trabajo realizado para poder poner en marcha este convenio, que considero muy importante para ayudar a la recuperación económica y el empleo en nuestra provincia. Este documento que acabamos de firmar ahora creemos que puede ser punta de lanza y herramienta eficaz en un momento de urgencia sanitaria y económica, como la que estamos viviendo, en el que la obligación de todas las Administraciones es trabajar conjuntamente para ejecutar medidas de reactivación socioeconómica. Confiamos en la rápida ejecución de este documento para garantizar la máxima eficacia de resultados en el reparto de estos fondos, que permitirán realizar actuaciones inversoras y desarrollo sostenible. Voy a ser breve, tan solo comentar algunos de los aspectos de este convenio y el papel que tiene en él la Diputación Provincial de Zamora. Estas subvenciones están dirigidas a inversiones de los municipios con población inferior o igual a mil habitantes en la provincia de Zamora. La Diputación va a aportar el 25 por ciento del total, para un total de 232 municipios, lo que asciende a 564.874,53 euros. Otro 25 por ciento lo van a aportar los ayuntamientos con el mismo importe, 564.874,53 euros, y el 50 por ciento restante, la Junta de Castilla y León, 1.129.749,06, con un importe total de 2.259.498,12 céntimos. Estimamos que el plazo de presentación de las actitudes va a ser el 30 de junio del 2021. La entidad local beneficiaria debe de presentar hasta el 30 de noviembre del 2021, certificado expedido por la Secretaría de la misma que acredite la contratación o la resolución de los proyectos de inversión financiados con cargo al Fondo Extraordinario a través de la sede electrónica de la Diputación. En todo caso, la adjudicación deberá de ser posterior al 1 de enero del 2021. A efectos de justificar la ejecución de los fondos percibidos, las entidades locales deberán remitir a esta Diputación antes del 15 de noviembre de 2022 la documentación que acredita la justificación, para lo cual deberán presentar un certificado expedido por la Secretaría según el modelo que se encuentra disponible en la sede electrónica de esta institución. Por ser más claros, plazo de solicitud el 30 de junio del 2021, plazo de contratación el 30 de noviembre del 2021 y plazo de justificación de la ejecución el 15 de noviembre del 2022. En cuanto a la tipología de los proyectos a los que se van a destinar estas inversiones, van a ser relativos a abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, eficiencia energética en edificios municipales. También a infraestructura viaria, no incluida en el apartado anterior, y otros equipamientos de titularidad municipal, como casas consistoriales, consultorios médicos, caminos rurales, edificios destinados a la promoción de la cultura y de los servicios sociales. Incluye también suministros relativos al mobiliario urbano, a parques infantiles, parques biosaludables, equipamientos deportivos, como pueden ser canastas o porterías, y básculas de pesaje de camiones y vehículos agrícolas. Como os decía al principio, consideramos que este convenio va a ayudar a la reactivación económica en un momento como el que estamos viviendo, muy complicado, donde los ciudadanos nos están pidiendo a las instituciones celeridad, eficacia y, sobre todo, compromiso. Por mi parte, nada más, doy la palabra al consejero, al que agradezco que estoy aquí también. Muy bien, pues muchas gracias, querido presidente. Lo primero corresponde agradecerte tu hospitalidad en esta visita que me trae hoy hasta Zamora. Quiero dar las gracias también por acompañarnos en la jornada de hoy al vicepresidente José María. Muchas gracias. La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que está haciendo un magnífico trabajo al frente de la delegación territorial y también al director de Administración local, Héctor Palencia, que me acompaña. Como bien decía el presidente de la Diputación, hoy estamos escenificando aquí un convenio que va a ser vital para el mundo rural de la provincia de Zamora, un convenio que permitirá movilizar más de 2,2 millones de euros en inversiones para todos y cada uno de los municipios de menos de mil habitantes de esta provincia. Y lo hacemos dentro del marco de ese fondo de recuperación económica que, como fondo extraordinario, se firmó en el mes de junio del año pasado. Antes de explicar un poco más concretamente los objetivos de esta actuación, quiero hacer un breve contexto general. Como saben, la Junta de Castilla y León estamos ahora mismo inmersos en lo que es una lucha denodada contra la pandemia que ya nos está golpeando desde hace un año y que no solamente nos ha traído una crisis sanitaria sin precedentes a todo Castilla y León y también a la provincia de Zamora, sino que está desembocando en una crisis también económica y social que está golpeando a muchísimos sectores a los cuales nos sentimos especialmente cercanos en momentos complicados como los que nos está tocando vivir en la actualidad. Por ello, desde la Junta de Castilla y León tuvimos claro que era necesario hacer una firme apuesta por realizar aportaciones económicas que permitieran financiar actuaciones por parte de las entidades locales de nuestra comunidad autónoma. Y fruto de ese compromiso hemos podido movilizar hasta 93 millones de euros en fondos extraordinarios para la lucha contra la COVID en distintos aspectos de gestión de las entidades locales. Todo ello en función del compromiso que adquirió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando firmó ese pacto por la recuperación económica con los diversos grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León el pasado mes de junio. Quiero recordar que de esos 93 millones, el primer fondo extraordinario eran unos 10,7 millones de euros para la financiación de servicios sociales. Después hubo otro fondo de 80 millones de euros, con 40 para fines sociales, 20 para programas de recuperación de empleo y otros 20 para el desarrollo de inversiones. Y, finalmente, un último fondo extraordinario de 1,9 millones de euros para el desarrollo de la limpieza en los centros educativos. Y quiero recordar que Castilla y León ha sido una de las únicas cinco comunidades en toda España que ha puesto en funcionamiento fondos extraordinarios de ayuda a las entidades locales. Y dentro de esas cinco es la que más fondos está aportando a nuestro mundo local. Por supuesto que cumpliendo con esa vocación municipalista y de apoyo a las entidades locales que hemos mostrado desde el primer día. En este sentido, también quiero hacer un llamamiento al Gobierno de España en el que nos sumamos a la justa reivindicación de todas las entidades locales de Castilla y León, representadas en la Federación Regional de Municipios y Provincias, que llevan ya meses clamando porque el Gobierno haga también un esfuerzo y aporte fondos extraordinarios a las entidades locales de nuestra tierra, de Castilla y León y de Zamora. Creemos que es fundamental que atiendan a esas peticiones y esperemos que antes que después puedan existir esos fondos extraordinarios como está haciendo la Junta de Castilla y León. Hoy, además, mi presencia en representación de la Junta me permite indicar que de todos esos fondos extraordinarios a los que me he aludido anteriormente, la aportación de la Junta en esta provincia asciende a más de 5,5 millones de euros, de los cuales más de 1,8 van destinados al ámbito de los servicios sociales, más de 1,6 al fondo de empleo y casi 2 millones de euros para inversiones. Concretamente hoy aquí, desde la Consejería de la Presidencia, me trae ese fondo de inversiones para ayuntamiento, que es el que nos encargamos de gestionar en la consejería. Y en relación con esos 20 millones para los 2.248 municipios, quiero destacar dos datos que creo que son especialmente relevantes. El primero de ellos es que este es el único de los fondos extraordinarios que alcanza a todos y cada uno de los 2.248 municipios de Castilla y León y, por tanto, a los 248 municipios de la provincia de Zamora. Y, en segundo lugar, quiero destacar que este fondo se ha diseñado desde una doble vertiente, de tal modo que un 75% del mismo, es decir, 15 millones, se reparten entre todos los municipios utilizando los criterios habituales que marca la ley de financiación local, con una parte fija y una variable donde influyen aspectos en relación con la población, el peso competencial del municipio, las personas de más de 65 años o el número de entidades locales menores. Pero el otro 25%, que son 5 millones de euros, se reparten exclusivamente entre municipios de menos de 20.000 habitantes y, además, se atiende a dos factores de corrección que creo que son importantes para esta tierra. Un 20% en función de la tasa de paro provincial, de tal modo que aquellas provincias que han sufrido un mayor golpe económico por la crisis se benefician con este factor de corrección. Y también un 5% en función de la tasa de despoblación provincial para aquellas provincias que se encuentren por debajo de la media autonómica. Como todo el mundo conoce, Zamora es una provincia que encaja perfectamente dentro de este criterio de corrección. Y, por eso, estos novedosos criterios son muy importantes para la provincia de Zamora, porque quiero poner de manifiesto que, gracias a esos criterios y factores de corrección, la cuantía económica que va a recibir esta provincia se ha visto incrementada en un 18% si la comparamos con lo que hubiera recibido en caso de haber optado por los criterios habituales de financiación. Creo que es un compromiso claro de la Junta con esta tierra, siguiendo, además, el mandato del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para tratar de corregir los desequilibrios en nuestra tierra, en nuestra comunidad autónoma. Ya si abordamos los datos concretos de las inversiones que vamos a desarrollar en la provincia de Zamora, este fondo de inversión supone la movilización de más de 3,5 millones de euros en total, de los cuales más de 1,3 van a municipios de más de 1.000 habitantes. Y en este caso se corresponde con solicitudes que ya se han autorizado y se han comunicado y publicado esta semana pasada. En este caso hablamos de 15 municipios en total y se incluye aquí también, por supuesto, la capital de la provincia de Zamora, donde se van a movilizar 350.000 euros. Hablo en este punto del término movilizar porque este fondo está diseñado también para que pueda tener un efecto multiplicador, de tal modo que en los ayuntamientos de más de 1.000 habitantes la Junta hace una aportación del 75% y los municipios hacen una aportación al menos del 25% restante. De ahí que hablemos de esos términos en los que movilizamos esa inversión. Y ya concretamente, abundando en las explicaciones que ha dado el presidente de la Diputación y en concreto con el convenio que nos ha traído hoy aquí, quiero indicar que los más de 2,2 millones de euros que se movilizan gracias a este convenio se corresponden a los 233 municipios de menos de 1.000 habitantes y que van a ser gestionados directamente por la Diputación de Zamora en base a la firma del convenio y una vez que la Junta le haga la transferencia de los fondos finalistas para estas inversiones. En este punto quiero agradecer expresamente el trabajo que va a desarrollar la Diputación de Zamora para estar cerca de esos 233 municipios que en muchos casos no tienen capacidad administrativa suficiente para poder verse beneficiados de la gestión de estas ayudas. Por eso es crucial la colaboración entre la Junta de Castilla y León y sobre todo el trabajo que van a hacer a nivel técnico desde la Diputación Provincial de Zamora. Muchísimas gracias porque sin ese trabajo y sin ese compromiso sería imposible que llegáramos quizá a todos y cada uno de esos municipios. Esto va a suponer, como bien indicaba el presidente, que la Junta aportará más de 1,1 millón de euros, la Diputación más de medio millón, lo cual supondrá ese 75% y el resto lo tendrán que aportar cada uno de los pequeños municipios que se ven beneficiados de estas ayudas. Con esto, presidente, vamos a llegar desde Morales de Toro, que es ahora mismo el municipio más cercano a los mil habitantes en la provincia de Zamora, hasta Quintanilla del Olmo, que es el municipio más pequeño con apenas 38 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2019, que hemos empleado como base para el desarrollo de la iniciativa. Para ir concluyendo, quiero poner de manifiesto que con este fondo de inversiones en los municipios de Zamora perseguimos dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es conseguir que las inversiones puedan generar actividad económica y dinamización empresarial en los pequeños municipios, que el trabajo se quede en las comarcas, en esas pequeñas empresas que trabajan en este tipo de iniciativas inversoras y que, asociado a ese movimiento económico, también puedan florecer otros negocios, como el de alojamiento, hostelería, etcétera, que van vinculados también a esta actividad económica. Por tanto, dinero que acaba llegando a la actividad económica más pegada a nuestros paisanos en la provincia de Zamora. Y, en segundo lugar, creemos que no puede haber un crecimiento económico en esta nueva etapa que vamos a afrontar si no es un crecimiento basado en la perspectiva de la sostenibilidad. Por eso, como bien indicaba el presidente, todas las inversiones que se acometan en la provincia de Zamora y, tal y como es también la previsión que marca siempre que hace una financiación, la Consejería de la Presidencia tendrá que cumplir alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de los 17 objetivos que marca la Agenda 2030, que fue aprobada por Naciones Unidas en el año 2015. Por tanto, fijación de empleo en el territorio pegados al ciudadano y cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible y sostenibilidad en el desarrollo de esas inversiones. Finalizo ya, como bien se ha indicado, a partir de que se presenten esos proyectos, la Junta hará la aportación de toda la cuantía global para que sea gestionada por la Diputación. Y, por eso, insisto en ese agradecimiento a la Diputación provincial, presidente, vicepresidente, por ese esfuerzo y por el trabajo técnico que van a desarrollar las personas de la Diputación. Yo creo que estamos demostrando, como bien indicabas, que el trabajo coordinado entre Administraciones, sin duda, es el mejor camino para conseguir mejorar la vida de los vecinos de Zamora y conseguir, entre todos, una mejor recuperación económica y social. Muchas gracias.